No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso afuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás Acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño ahora Ya lo sé Hay gran espacio tú y yo Cielo abierto que ya Nos encierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Víveme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Quizás pasaba a respirar Solo respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latín de mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora donde estás Es que yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaría hasta el fin En cambio En cambio no Hoy no No hay tiempo de explicarte Y preguntar Si Ya me lo suficiente Estoy aquí Y quiero hablarte Ahora 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 Cuando tú Finísci Le parole Sto aquí Sto aquí Sto aquí Forse a te Ne bastano due sole Sto aquí Sto aquí Sto aquí Cuando impari a sopravvivere Y accedí L'impossibile L'impossibile Nessuno ci crede Yo sí No lo so Io Que destino E' el tuor Ma se fai Se mi fai Sono qui Nessuno ti sente Yo sí Cuando tú No sabes ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Scappi via O alza Le barriere Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Cuando essere invisibile Es pego que no vivere Es pego que no vivere Nessuno ti vede Yo sí No lo so No lo so No lo so Io nadie se ve pero yo sí quien se ama lo sabe se es un encanto y en realidad a veces basta lo que es La vida davanti a sé Non lo so io Che destino è il tuo Ma se vuoi Se mi vuoi Sono qui Nessuno ti vede Io sì Nessuno ci crede Ma io sì Nessuno ti vede Mi faria daño una e otra vez Si entre mi realidad Oh, io tengo algo Más Que jamás tuve ayer Necessitas vivirme un poco más Viveme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Viveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Deja la apariencia Tu mal sentido Y siente lo que llevo dentro No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Tu Viva Tu respiro Que queda aquí Por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto Sabiendo amarte Sola Siempre ya junto a ti No puedo dividirme No puedo dividirme No puedo dividirme Ya de tu Y me mares No puedo ahora estarme quieta Y espérate A ver juntos Y una Mi vida no No dejes Mi vida no No me dejes Quédate No vivo ya No sueño ya Tengo miedo Ayúdame Mi vida no Te crea amor Te me vas Y todavía Me juraste, la última, es mejor si no te pido Busco la noche en cada estrella, tu reflejo Mas todo esto no me basta, ahora crezco Ay, no, mi vida no lo aguanto mal O te vas, o quédate, lo vivo ya, lo sueño ya Te he movido, ayúdame, mi vida no te creo, amor De mi vestido de mi alma Me juraste, la última, es mejor si no te pido Ay, no puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Applaudissements Applaudissements La, la pausa Zimie Merci Et Noel en direct ce soir Applaudissements La, la pausa Zimie ¡Suscríbete al canal! 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 si te nascondes como me si te l'escuado te resta en que os on camera no voy a un día estímulo de muerte a ti si no es bien, si no lo sabe cuando a otro mal te hará la solitud ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves? Yo soy así Me has dicho vuelve Ya estaba aquí Within the world Dreaming in the time And it's laughter And music Freedom, different design And refill from the world We'll go by this page In this pain place Huffing, sorrow and fate Each part in the eye To the club and the speed entry Grabbing caution Deep and fear Lately listening to tape And brooding And breathing with the carrying air I seen the phone And I keep looking at the latte I want to strain And I force you in the scene From the broken heart To this shake And the shell that I need For the one that intersected The power To be trapped in human body And the world remain And there's all you show around And never fade In hollow space Fence of our foreign memories And the cherry and the dawn So let us ray and cry And miss the waiting time So let us ray To be trapped in human body And drowning in a poem And when I struggle I'm a story at bestow For we've been a war On the shadow and the pearl And leave the moment And I don't make us who you are But I brought it up That I give this prime And cut us out And the dealer that I have time And try to feed The killing guys And the broken heart And the broken heart And the sick and soul And the broken heart Broken heart It's a love in you It's a love in you And the broken heart And the broken heart And the broken heart It's a love in you And the broken heart And the broken heart And the broken heart Slaughter and music, print a different design Refuse from the world, put over this page In the spring breeze, her feet sola and face Pass on the edge to the top and the speed entry Grab and caution to different fear Lady the listener to tap and put in a play The way to the carrying air Ashton the phone and the killing and the laughter On the strength and the poison and the sinner From the broken heart to the shake And the soul of an end, from the wonder intersecting the fire To be tried to hold me ready, where I'm in And there's all a show around the name Failing heart on space Fancy by falling memory edge As a cherry at the dawn Por sentado no do Nada de lo que soy Ni el latido más mínimo Ahora no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!